¿Está aburrido? ¿Quiere divertirse? ¿Reías carcajadas? Pues le tengo el plan. A partir del 10 de noviembre a Colombia llega agente Ñero Ñero 7. Lo último de Hassan, el humorista colombiano que nos hace reír a carcajadas en Sábados Felices y una vez más nos va a deleitar con uno de sus personajes. ¿Qué arranque esto? La seguridad de la nación está en peligro. Debemos lanzar un operativo inmediato. Ya lo hicimos, señor. Tres misiones con los mejores agentes y todas fracasaron. No puede ser posible que no haya una sola persona en la agencia central de inteligencia que acompañe a la gente Thompson. Debe ser una persona de absoluta confianza. Y ya lo tiene. Rogelio Pataquiva, señor. Más de cinco años preparando esta idea. Ya está en cine y hoy viste la película. ¿Qué tal ese resultado? Bueno, creo que como las cosas que uno sueña cuando ya las ves. En mi caso siempre me doy palo. Siempre quiero más que hubiera querido arreglarle muchas cosas, meterle otras cosas que me quedaron por fuera. Pero pues el tiempo en cine es todavía más costoso que en televisión. Y espero que la gente se divierta con esto porque es un producto de un sueño que tuve hace mucho. Y hoy la veo plasmada gracias a un equipo maravilloso porque no es lo que a mí se me ocurra, sino lo que, primero lo que Dios permita y segundo lo que el director, el productor también me deje hacer. Rogelio, el mensajero, mírelo. Con él tenemos la coartada perfecta, señor. ¿Por qué confiar en una persona del común, algo torpe para una misión tan importante? Porque es una persona auténtica, porque hay que confiar en las personas que tienen muy buen humor y que son lo que son aquí y en Cafarnaún. Y eso es Rogelio, así que por eso Sara decide confiar en él. Y también porque la lleva a su instinto y su instinto le dice que ahí hay algo positivo que tiene que salir a froto, que es un diamante en bruto, pero bien en bruto. Bien bruto y que te hizo generar muchas risas y aventuras en esta película. Totalmente, yo creo que a ella lo que le llama la atención y lo que le ablanda el corazón es ver que es muy inocente, que en muchas ocasiones hace las cosas un poco torpes, pero que intenta dar lo mejor de él siempre y creo que eso es lo que a ella le gusta de él. Y la vimos con unos ojos bastante, no sé si enamorados, pero sí con bastante intriga en este Rogelio. Sí, bastante, porque creo que ella se siente muy orgullosa de darse cuenta que no, que no se equivocó, pero bueno, es que no les puedo contar la película, ustedes tienen que verla, el Ñero Ñero 7 en todas las salas de cine. El agente con el que trabaja tiene que haber pasado las pruebas de entrenamiento. ¡Señor! ¡Sí, señor! Tranquilo mis agentes, ¿sabe qué? Suécte me está dando para... ¡Huyo! 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 ¡Su turno! Mis agentes, pero eso sí tiene el SWAT vigente. Hola a todos, yo soy Christophe DeGist Mi personaje es Agente Thompson En la película Agente Nero Nero 7 Y bueno, sí, fue muy chévere Hoy he visto mi película y estoy muy feliz Muy contento, mira Maritza Está riendo mucho, todavía está riendo con la película Total, es muy buena Mi personaje Agente Thompson es un agente secreto Como James Bond Muy profesional, elegante, inteligente Trabaja solo He cumplido todas las misiones internacionales Y acá en Colombia me dicen Thompson tiene que hacer la misión con un compañero de nosotros Rogelio Patakiba, Uniero Gamín Bueno, entonces hacemos la misión juntos Y muchas cosas pasan Pero muy chévere para hacerlo Nos hemos divertido mucho Tengo, yo tengo también los buenos movimientos Yo puedo mover mi colito y todo Soy más rockero Lo que quiero decir es que Mira, esta es una película de acción comedia Para todas las edades, todas las personas Entonces les invito para ver la película Agente Nero Nero 7 Desde el 10 de noviembre En todos los cines del país Muchas gracias Les mando un abrazo Y un beso Y nos vemos Chao Yo sé que usted es el científico más importante Y culto de todo el país Así que Es un malo Pero a la vez Es divertido verte Sí, no Pues las risas de todo el mundo Además lo que tú dices Todo el mundo se ha acostumbrado a verme como el malo Desde el director hasta el productor Y todo el mundo Y entonces pues es muy divertido Es muy divertido lograr este tipo de cosas Es una maravilla Para mí también Que la comedia es un género bastante difícil Dentro de las actuaciones de lo más complicado Es una maravilla poder lograr Lo que tú me dices Que la gente se ría Es una bendición Desde el fondo de mi corazón les digo Miércoles este proceso tiene que lograrse Tiene que lograrse Estamos abriendo el mercado Y el mercado somos todos Son ustedes, somos nosotros Entonces los invito de todo corazón A que apoyemos entre todos Nos apoyen ustedes a nosotros Y logremos un golazo De esta producción Y de todo el cine colombiano Muchas gracias Tengo conmigo al doctor Narváez Además Mis cómplices y yo empoderamos Un comité de manera asertiva Para fusionar ese plutonio Y si en menos de 72 horas No es evacuado Cuánta maldad En un solo personaje Queriendo gobernar Wow ¿Qué te tiene por allá adentro Que quieres acabar con todos? Bueno Un maravilloso personaje Afortunadamente Se logra encarnar desde la ficción Que es lo adecuado De verdad que Los malos deberían encargarlo Solamente de la ficción Muy divertido Una oportunidad muy chévere Un film bastante ligero Que va a generar mucha comedia En el público Fue una experiencia muy gratificante Porque contamos con un staff Muy muy interesante Unos actores muy profesionales Y cuando lo digo profesionales Es porque tuvimos que Apelar a ese profesionalismo A la hora de no poder reír Porque era imposible No reírnos en plenas escenas Entonces fue muy divertido Un espacio para la familia Para relajarse De toda la violencia Que presentan las películas Normalmente en cartelera Esta es una película De violencia Que hay que ver ¿Qué tal le va a trabajar El cine colombiano? No, no es fácil O sea, no es fácil acá Nada es fácil Bueno, hay cosas que son fáciles Pero obviamente Cuando quieres algo Que tenga un sentido social Que lleve un mensaje Por lo menos de alegría Porque la risa es eso Requiere esfuerzo Y duramos Lo que tú dices O sea, hace cuatro años Cinco años Empecé a crear la idea Y hasta ahora Vemos la del trabajo final Pero el último mes Que se hizo todo el tema Del rodaje Fue todavía más desgastante Y vale la pena Absolutamente O sea, me preguntan Si valió la pena Absolutamente vale la pena Todo lo que se hace Por realizar los sueños Fue muy divertido La verdad que nos la pasamos La pasamos muy bien Fue muy chévere Fue muy sabroso hacerlo Pero como De esos trabajos Que no parecen trabajo Sino que es como Como una cosa Entre amigos Y una cosa chévere Y sabrosa Realmente O sea que Si esperamos Que la gente vaya La gente nos apoye Que lo vaya a ver Yo sé que Hazam tiene Mucha gente que lo quiere Y lo ama Y lo sigue Y lo idolatra Y estamos seguros Que la gente Le va a encantar la película Si no se ríen Les devolvemos la plata Como de que clase De beneficios Estaríamos hablando Carros de alta tecnología Trajes especializados Relojes avanzados Armas Si suena interesante El paquete Pero yo si pediría Algo más claro Yo pediría Auxilio de transporte 60 mil pesos Con 60 mil Luego de un éxito Total de Welcome to Colombia Estuviste en Estados Unidos Que expectativas O cual es tu reto Con esta nueva película Para el público colombiano No, yo solamente Quiero que la gente Se divierta Y venga a ver Otro tipo de comedia Porque esta comedia Tiene gags Tiene situaciones Tiene dobles Tiene cosas que ocurren En el fondo del escenario Tiene que estar pendiente Porque si no se pierden De muchas cositas Que estaban ahí Guardadas en la película Resulta que tú sales Y la otra persona te dice Oye, tú viste Cuando el tipo de atrás Se desmayó Y no, cual, yo no lo vi Hay mucho lenguaje Y mucho subtexto Ahí metido En la parte de la comedia Y pues nada Mi reto personal Es que la gente Lo entienda Lo acepte Pero sobre todo Que se divierta De ese lenguaje Es la primera vez Que experimentas Algo así Lo trajiste aquí A la película Sí Pues creo que Mi objetivo Es empezar A hacer A crear los pasos Como un Peter Sellers Como, no sé Como empezar a trabajar Otro tipo de comedia Dentro del contexto Creo yo Porque tal vez El público No acepte muchas cosas Y a veces El absurdo Camina sobre una línea Muy delgada Que puede ser considerada Como estupidez Pero visto en un contexto Como el de la película Pues puede ser aceptado Puede ser muy criticado Pero creo que esa es la diferencia Con la gente que critica Los que hacemos Los que nos atrevemos A hacer esas cosas Una película con lenguaje criollo Unas chocoaventuras colombianas ¿De dónde sacas? ¿Con quién te la pasas? ¿De dónde sacas tantas ideas? Mi amor Yo soy colombiano Yo vivo acá Las ideas y las historias más locas Salen en nuestro país Usted sale a la esquina Y encuentra historias locas Lo único que yo estoy haciendo Es contarlas en la pantalla gigante Porque no me avergüenza De dónde soy De lo que soy De dónde vengo Y cada vez que tenga La oportunidad de decirle A la gente Y de recordar de dónde soy Ahí van a estar Mis chocoaventuras O sea El que quiera venir A reírse en familia Venga Ve al Ñero Ñero 7 Acepto críticas constructivas Y objetivas Y pues Ñeras también Porque no falta por ahí El que mande Igual se ganan maderas Porque pues de eso se trata Si va a aportar Algo muchísimo más Y pues la idea Es que ustedes vengan Y se diviertan Porque hay muchas opciones De diversión en Colombia Y hay muchas propuestas Cinematográficas Pero pues la nuestra Es eso Es un producto De lo que soy yo De lo que la gente ha visto Y en esa medida Creo que lo van a aceptar Y se van a divertir mucho ¿Estoy preparado para la misión? Sí Acabo de venir del baño Y ya estoy listo ¿Inspirado? Inspirado Solo falta El toque que no le puede faltar A los agentes secretos ¿Ok? Ok 10 de noviembre Ñero Ñero 7 Solo en salas de cine ¿Quién por qué no? Los quieren de últimos El único agente colombiano secreto Avalado por la CIA Y por medicina legal Agente Ñero Ñero 7 ¿Y tú sigues aburrido? Pues que esperas Para armar plan Ya con quien quieras Porque esta película Es un hit De comienzo a fin Ustedes no van a dejar de reír Hazán con agente Ñero Ñero 7 Sí que te va a tramar Suscríbete al canal Y entérate de todos los estrenos Y eventos que ocurren Aquí en Colombia Maritza Arisa Los invita Muchísimas gracias A Catherine Arisa Quien me ayudó Con la producción De este reportaje Un beso para todos Y vayan a ver Cine Colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!